Suéltala, suéltala que ya la están bailando Ya dejaron de ser gatos, la suerte les hace un guiño Cumplen años candidatos, uno de ellos casi un niño Y para ese par de vatos van mis muestras de cariño Temprano a Ricardo Anaya Su esposa lo ha sorprendido, su esposa lo ha sorprendido Temprano a Ricardo Anaya Temprano a Ricardo Anaya Su esposa lo ha sorprendido, su esposa lo ha sorprendido Temprano a Ricardo Anaya Se limpiaron las lagañas, los chamacos y el marido Qué costumbre más extraña de dormir muy bien vestido Ya suben otro video de Andrés Manuel hoy en día De Andrés Manuel hoy en día Ya suben otro video Ya suben otro video De Andrés Manuel hoy en día De Andrés Manuel hoy en día Ya suben otro video Jogando con mucho esmero De manera divertida Demostro con su valero La tercera es la vencida Y si no a la corta Deje, no vaya siendo No vaya siendo, cuñado Ya usan las redes sociales Para hacerse propaganda Para hacerse propaganda Usan las redes sociales Ya usan las redes sociales Para hacerse propaganda Para hacerse propaganda Ya usan las redes sociales Esos culanos de Tales El INE no les espanta Usan los huecos legales Y el billete es el que manda Ahora se van a atacar Con un spot cada día Con un spot cada día Ahora se van a atacar Ahora se van a atacar Con un spot cada día Con un spot cada día Ahora se van a atacar El perre del pri y el pan Con la morena metida Dicen que se van a dar La spotiza de su vida La spotiza de su vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¿Eh? ¡Bravo! Vienes con todo Vienes con todo Miquidio suenecito ¡Qué barbaridad! Oye, tu teléfono, tus redes sociales, por favor. Ahí estamos, ya sabes. En el Sayacamoshli. En el Sayacamoshli, para los más letrados, el caralibro o el Facebook. Pues ahí estamos, como diagonal, zonecito son. Y en el Twitter, ya nada más arroba zonecito, para lo que guste el gobierno, ahí estamos. Para lo que mande. Ahí está nuestro Leonardo Cohen de la línea 1. ¡Qué bonito! Oigan, ahorita tenemos... No, hoy tenemos un programa, ¿no? ¿Cuál siempre en domingo? No, 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 no. Al regresar, nada más y nada menos que... ¡Los guapayazos! ¡Y vámonos a...